Muy buenas a todos, estoy con Jao y con Reche. Vamos a hacer el challenge de smoothie, que es juntar diferentes ingredientes, hacer un batido y seguramente esté muy, muy, muy asqueroso. Y eso es de Botafácil, y él no sé, él sí lo ha visto botar, pero... Era para alcoholes. Vale, tenemos ingredientes, colacao, pepino, salsa de aperitivo, aceite muy picante, plátano, canela, cerezas, leche, zumo, cerveza, huevos, anchoas, coco, miel, leche condensada, galletas, cereales, y esto que pica, ¿cómo hijo puta? Eso es lo que... Vamos a coger unas papeletas que hay aquí dentro, ¿vale? De líquidos, aquí y aquí sólidos, para juntar y hacer el batido. Vale. ¡Sumo! ¡Sumo! ¡Bien! ¡No me juegas! ¿Te lo ha atentado? ¡Te he atentado! Vale, me pongo la leche. A ver, ¿tú o no? Vale. Esto es más bien, tío. Vamos a ver, 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 a ver. ¿Te ha atentado? Bien, bien, bien. Me ha atentado, bien. ¡No, tío! ¡Un movimiento, no! ¡Odia el vinito! ¡Odia mucho! ¡Qué madre me lo pone en la ensalada y casi siempre le he hecho bronca! ¡Elea! ¡El plátano! ¡Salsa de albertivo! ¡Anchoas! ¡Le he hecho todo de ensalada, tío! ¡Canela! ¡Beletas! ¿Qué coño es esto? ¡Aceita! ¿Qué coño es el aceite? ¿Te he atentado? ¡Sí! ¡Te pongo vacía! ¡Te pongo vacía! ¡Oh! 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 ¡También lo odia! ¡Buah! ¡Huevo! ¡Qué maldito! ¡Qué coño ha cao! ¡Qué coño ha cao! ¡Pepinillos! ¿Qué coño es esto? ¿Pepinillos no lo hago? ¿Bichos? ¿Bichos? Si no, lo he puesto a final. ¿Bichos? ¡Ah! ¡Eso! ¡Buah! ¡Galetas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No, entonces! ¡Sí! 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 ¡Huevelo! Vale, vamos a hacer las mezclas. Entonces, ¿cabado nos hace la suya o cómo hacemos eso? ¿cabado nos hace el de la... ¿derecha? No, pues hacemos el de la izquierda, ¿vale? Ejaja Super bien, por mi amigo A ver esta buena tío Puede ser asi el rato De hecho toda Esto lo voy a disfrutar De hecho, como saben cosas por el culo Se dan a contra asi Ah, tío que asco Ah Pocas Uah, tío que asco Ah, tío que asco Ah, jajajajaj Oh, huele con hilo, por favor, huele eso, huele eso. Oh, huele eso. He hecho palicua, ya. No sé si va a romper el color, eh. Si a mi madre echa ahí el poléctrico, madre. Lo usamos porque el coco, a este señor me encanta. A ver, es que, a ver, hay que echarle porque si no, el sabor del coco no se nota. Es que no es el sabor, es la textura. Creo que tienes textura para rato. No me eches la maya, eso lo dejo. He hecho una galleta o algo. Que si, si. Si voy a tener aquí para rato. Ya está, ya está, ya está. No eches mal, que tú sabes lo a ti, que si no te lo tienes que ver todo. Es que me lo voy a ver todo, todo. Y esta es mi delicatessen. A ver si se enfoca. Siéntelo. O sea, huele, joder. Huele raro, tío. Huele muy raro, tío. Huele muy raro, tío. Huele muy raro, tío. Huele muy raro. Vale, Javi ha hecho ya mi batido que ha quedado bastante buena. Yo creo que sí. Huele bien. Huele muy bien. Huele bien. Huele bien. Huele bien. Hecha la mochana. Nein, nein, bla. Huele chịu bomba. Huele fab해�ugar. Yo quiero verlo en primer plano. Huele bien. Te freue. Huele bien. 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 Es buenísimo. ¿Qué es esto? El puerro es bueno Jajajaja A ver si me lo recuerdo Yo ya esta No, falta una, falta una Yo diría que falta una Que bueno, joder Que bueno Espera un momento, que se me cae en la mano Mucho de la mano Acercándolo ¿Cuál es lo he hecho así? Joder, asco, yo ¿Todo lo he hecho? ¿Todo lo he hecho todo? A ver, se me ha lanzado la cáscara ¡Joder! ¿Quiere cazar? ¿Cuál sería? Ya, es un peor, eh Tengo que picarlo Está tope de duro Está picando A ver A ver Guadalupe Este tiene ha cajado Anchevitas Uff, que riva Espérate Que se me teniendo Que se me teniendo Que se me ha ido Caballero Mmm Estas son dos de fuertes tío A ver, déjame, déjame carar Dejame carar Estan muy fuertes, eh Mmmmm Ooooo No se quiera ¿Vale? tiene que moverse de cales no汉 es que hace lo mismo no hijo de puta que no cales es a este es a este es a este normal chavo te he echado todo todo que es eso, tio? Dí que te la gusta antes de seguir y te pegas malos. Es un huevo, ¿sabes? Solo eso, tío. Solo eso, tío. Es un batido, tío. Como nuestro amigo mal que me ha llegado unas veces. O sea... Esta mierda, o sea, me voy a acercar a la cámara. Esta mierda... Huele... Y sabe... Vas a flipar, chaval. No. Pero ahora me huele la mano, ¿vale? Qué bonito. ¿Qué significa? Oh, ¿el tercero? ¿Hay un tercero? Sí. Oh, viene un tercero. Qué rico, Rami. Espérate. No, 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 no. Qué rico. Dale, dale, dale. Uy, parece incotado, tío. Dale, dale, dale. Chupale, chupale. Chupale. No sé, vale. No. Es potado. Pero también... No te dejan las seguiditas de las que para la planta, joder. Es que no lo he potado. Qué asco. Vale, vale. Que es lo que es el chaval te es el puente de hacer de jugar el hinchillo. Dale, dale, chupale. No se te hagan la espumita, que no vamos malo. No te coge bien la cuchara. Se lleva en el revés. Este es tubo gástrico, ¿sabes? Del estómago que me lo echa ahí. Tiene que acabártelo, eh. No. Si no cae. Está todo abajo, loco. No, está abajo. Sí, mira, mira, mira. Aquí está haciendo un pozo muy extraño, tío. Pero no eches más, ¿cuántas has echado? ¿Cuándo? No sé si se ve, hay un pozo. La fuma está por aquí y el pozo está por aquí. ¿Qué daño? Esto parece. Parece mierda. Me han quedado. Al abajo. Está la millona por aquí. ¿Qué falta? Pues parece que eso sea meago. Un día mea, loco. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. No creo que se va a morir. Pero para. Está pocho, tío. Está más pocho que... Está bien. Está bien, tío. Que cuando lo traigo se me ha roto. Qué mierda de plátano. Ha roto. ¿Qué efecto es este plátano? Tira... La mitad. Con la mitad por el culo. Con la mitad. Con la mitad. Eso tiene mucha materia. Lo que tiene que ser. Lo hace y se lo tiene que ver. Bueno, pues nada. Venga, yo a mí ya no. Aceita, si el de abajo lo que te muestra al día. O sea que si cae alguno, estás en tu derecho. Un poco solo, es que eso pica el momento. Y vino más que lo que ha echado. Un poco hice. Además, tío. Estás enfrente a las tías y al frente. No me queda el tío. 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 Qué asco. El mío sigue haciendo cuerpo. Esto lo metemos a ver, me hace un bizcocho. Ya está, no me falta. Vale, tú no eres. No me queda el tío. No me queda el tío. No me queda el tío. Mira el color. Ese color no está en la naturaleza. Parece colorado, tío. Coño va a parecer colorado. Sácalo, sácalo. Aquí tenemos el primer batido de Reche. ¿Le quieres poner algún nombre? Le voy a poner de nombre Boz Nadal. Boz Nadal. O sea, la textura no es tan mala, ¿vale? O sea, el líquido no está mal. Sí, sí. Porque no se huele. Porque está verde, tío. Ha cogido color verde. Este es el mío, ¿vale? Este es más... Buah, tío. Esto es diarrea, tío. Le voy a poner el matasuegras. Algún día se lo haré a mi suegra. Y aquí tenemos el de Javir, que es más... Me parece colacao, tío. ¿Qué coño va a parecer colacao? Una cerveza y a mí. Es todo líquido el suyo. Bueno, no está mal, no está mal. Te digo cómo... He volcado, ¿lo has probado? No. No he volcado. Te digo cómo los bautizas. Vale, aquí tenemos los bautidos. Te digo cómo los bautizo yo, mes mío. ¿Cómo los bautizas? Diarrea... Día un hombre sin ano. Vale, vamos a probar a pasarlos. O sea, va a pasar a probarlos. Qué asco, tío. Tenemos para ganas aquí. Por si acaso. Esto no se puede beber. Esto no se puede beber. Esto no se puede beber. Qué asco, tío. Se me ha pegado el bigote. Hala, me están dando dolor de cabeza ya. Qué asco dejarme beber. Algún lo he tirado. Qué asco, tío. Me dejáis una cuchara para sacar todo el pozo. Me dejáis una cuchara para sacar todo el pozo. Y luego... ¡Ah! Me quedo... ¡Oh! ¡Oh! Muévelo. La cuchara. Míralo de lo que está. El mío no está malo, eh. ¡Oh! ¡Qué asco, tío! ¡Oh! Es que esto parece puta, o sea... Mira, 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 Javi. No, no. Mira, mira. ¿Te crees que me he ido? ¡Ay, qué asco, tío! ¡Uff! Yo voy a echar mal, ¿eh? No, no, no. Lo voy a quitar el... ¡Ah! Qué asco, tío. Me hace mierda de vaca, tío, eso. ¿Dónde están las putas? Se había... Una frase épica que algunos ya han dicho por ahí. Algunos sabrán de quién es. ¿Vale? Porque... Esta es la entrada... Y esto es la salida. Te doy la mierda. Cuidado. ¡Oh, qué asco! No te he dejado la cuchara, Javi. Es que quiero aportar la palanca para botar. Me he dejado la cuchara aquí. Joder, qué duro. Vale, ahí hago yo, ¿vale? Vaya. Vaya, si me lo acabo, ¿qué me dais? El rechazo te lo acabas y te lo acabas. No. ¿Sí? No, tío, tío. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. ¡Ay, qué asco! Tengo un coco, tío. Tengo un coco en la boca. No, sube. No, sube. No, sube. No, sube. Es que no está malo, pero sube que me da mucho asco. Vaya, vaya, vaya. Vaya, 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 vaya, vaya. Es que yo me lo quería beber, pero es que no se puede. Me estoy llorando, tío. Me he llorado, eh, tío. Me has llorado las larguillas. El loser, el loser, ¿qué haces? Es que no puedo. Es que solo de oler. Vaya, vaya, vaya. Uno fuera. Quedo yo. Joder, es que es muy duro, eh. Estoy notando los pozos de algo y no sé qué es. O sea... Estaba bueno. ¿Eh? A ver, déjame probar el tuyo. No. Déjame probar el tuyo. No. 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 O sea, tal como has dicho el... O sea... El mío se puede beber. Es que... Yo es que te daré el mío, pero... No puedo dar ni un solo, ¿eh? Tal vez... Pero ahora imagínate darle ese guido. Es que no está mal, o sea, no se puede. No está mal, pero tiene algo que marcar. El verde. Yo creo el verde. La puma. ¿Eh? Se me ha dormido la lengua. Es que huele muy fuerte. Es que huele muy fuerte. Es que es rico. Qué alegría. No, no, no. Sin maricoladas. Que yo me lo he ido corriéndolo. Está muy duro. Déjame yo. Yo re eché nada más. Prueba. Ya, ya la voy. Es que, o sea, el ácido baja la... ¿Cómo pica esto? Si chico, no me pica la gorra. Es que el ácido te baja la garganta y luego sube el de... Toma, ¿sabes? Si chico le ha hecho esto de mi gana... Los bichos. 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 O sea, los bichos... A los telespectadores, como dice el Mark, que la gente no te va a dar el castigo, o por Facebook, que la gente sí se mira por el Facebook, poner un castigo y lo haremos. Oye, yo lo eché. El Javi estará ahí riéndose ahí detrás de la cámara, si quieres. O por delante. A lo mejor detrás que me tope las caras. Estos pedes en el que brinda. No, yo quiero reírme. A vuestro lado. Si comentáis abajo, en el Facebook o donde sea, haremos castigo, ¿vale? Si os ha gustado, like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta otra!